Se viene una nueva fecha de eliminatorias y con eso un sinfín de novedades en la selección argentina tanto las bajas que tiene en la lista de convocados como algunas novedades y los confirmados como Lionel Messi que estaba en duda por alguna lesión en el Inter Miami pero la verdad es que Argentina viene de las primeras dos fechas contra Ecuador con ese golazo de Messi en el Monumental y el 1-0 para la selección de Scaloni y después el 3-0 ante Bolivia en La Paz por la fecha 2 de las eliminatorias en donde Argentina le dio un repaso a la selección boliviana de visitante y se logró quedar con los 6 puntos de 6 disputados en las primeras dos fechas la verdad es que el arranque fue inmejorable y ahora viene todo lo que sigue la fecha 3, la fecha 4 contra Paraguay el jueves 12 de octubre en el Monumental a las 20 horas y después el martes 17 de octubre contra Perú allá en Lima la verdad es que el comienzo de las eliminatorias tanto para Paraguay como para Perú no fue el mejor los dos empataron 0-0 entre sí en la primera fecha de las eliminatorias y después Paraguay perdió con Venezuela en la última con gol de Rondón de penal y después Perú perdió como local contra Brasil también ahí en las últimas jugadas del partido 1-0 por lo que las dos selecciones tienen un punto que se sacaron entre sí en un empate 0-0 y después perdieron la fecha posterior y por su parte Argentina como dijimos le ganó a Ecuador, le ganó a Bolivia, tienen puntaje perfecto y bueno quiere seguir con ese buen andar en las eliminatorias de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026 hoy lo que venimos a hacer es a repasar los nombres de la lista para enfrentar en la fecha 3 y en la fecha 4 a Paraguay y a Perú nombre por nombre un poco de su actualidad, lo que viene siendo su rendimiento en lo que va del año, en lo que va de la temporada y bueno esa es la idea del vídeo, espero que les guste y ahora los dejo con el mismo bueno comencemos con el análisis de lo que viene siendo la lista de convocados de Lionel Scaloni para una nueva fecha de eliminatorias sudamericanas con las ausencias obviamente que tiene la lista con respecto a la última que dio Scaloni por las fechas 1 y 2 hay que tenerlo en cuenta, las ausencias que tiene la lista de la selección argentina empecemos con el nombre más importante, el de Ángel Di María sufrió una molestia muscular en su último partido con Benfica por lo que no será tenido en cuenta para esta doble fecha de eliminatorias por precaución al igual que Ángel Correa que tuvo un esguince de rodilla en un partido con el Atlético de Madrid se viene recuperando pero no está al 100% así que Jaloni decide dejarlo a un costado para esta doble fecha ellos dos son los únicos nombres que no están por lesión con respecto a la última lista de convocados después están Facundo Medina, Marco Senesi y Facundo Bonanotte que no están en la lista, no le integran por una decisión táctica del cuerpo técnico de no convocarlos asimismo la lista de convocados tiene algunas novedades con respecto a la anterior que vimos en las primeras dos fechas de eliminatorias tenemos a Facundo Farías recientemente fichado por el Inter Miami el surgido en Colón de Santa Fe después a Marco Pellegrino defensor del Milan Carlos Alcaraz, el surgido en la cantera de Racing que hoy en día está en el Southampton de Inglaterra en la segunda división de aquel país y después nombres que sí se repiten como el de Lucas Esquivel y el de Bruno Sapelli ambos jugadores del Atlético Paranaense que ya fueron citados en la última lista de convocados pero vuelven a ser llamados para ser parte de los entrenamientos de la selección argentina Sub-23 dirigida por Javier Mascherano al igual que Thiago Almada, otro mágista desde la MLS todos estos nombres que acabamos de nombrar como dijimos son para la Sub-23 de Mascherano se los cita para esta doble fecha FIFA de eliminatorias para que los clubes no puedan negar su citación en la selección argentina de esta manera citándolos a la mayor los clubes no pueden impedir que vayan a jugar con la selección y de esta forma garantizar su participación en los amistosos que va a tener la selección argentina Sub-23 pero no van a sumar minutos con la mayor empezamos ahora sí con los convocados finalmente para la lista de convocados empezamos con el nombre del arquero obviamente Emiliano Eldibu Martínez el arquero del Aston Villa que bueno, está jugando en la Premier League ha disputado 6 partidos en lo que va de la competencia todos como titular y también está jugando la Conference League la competencia internacional de tercer nivel en Europa en donde obviamente está siendo titular e indiscutido en el arco del Aston Villa el resto de los arqueros, Scaloni ha decidido convocar 4 nuevamente para esta doble fecha Franco Armani por su parte en River obviamente siendo titular y de a poco mostrando un mejor nivel de lo que venía mostrando a lo largo de este 2023 que fue bastante flojo Juan Musso en Atalanta y después Walter Benítez del PSB de Holanda ambos titulares en sus equipos para los laterales de derechos Scaloni decidió convocar obviamente a Nahuel Molina quien es titular en el equipo del Atlético Madrid del Cholo Simeone que viene peleando últimamente por estar en los primeros puestos de la Liga Española y también de pasar de fase de grupos de la Champions League en donde Molina jugó los dos partidos hasta el momento Gonzalo Montiel, el segundo lateral derecho de la lista que suponemos que va a ser suplente de Molina en esta doble fecha está jugando en el Nottingham Forest ha cambiado de equipo Montiel ya ha dejado el Sevilla para pasar a la Premier League en donde no es titular tiene nombres por delante en su puesto pero de a poquito empieza a sumar más minutos en el equipo de la Premier League y la verdad que por lo poco que le está tocando jugar no lo está haciendo nada mal el tercer nombre es el de Juan Foyt sigue en el Villarreal de España también puede hacerlo como central o como lateral derecho creo que Scaloni lo piensa más como lateral así que por eso lo incluimos en este segmento en el apartado de los defensores centrales tenemos obviamente a Cristian Elcuti Romero que viene haciendo una buena temporada en lo personal con el Tottenham ha jugado 7 de 7 partidos en la Premier League ha marcado dos goles en este comienzo de temporada así que viene con un buen rodaje Elcuti Romero seguimos con el apartado de los defensores centrales en este caso el nombre de Nicolás Sotamendi obviamente que se repite en la lista de Lionel Scaloni ha jugado todos los partidos disponibles en el Benfica es titular indiscutido Capitán jugó 7 partidos en la Liga de Portugal 2 por Champions y también 1 por Copa de Portugal así que lleva un total de 10 partidos en la temporada teniendo un muy buen rendimiento en el Benfica estamos con el nombre de Germán Petzela sigue en el Betis de España siendo uno de los referentes y habitual titular de 10 partidos posibles que ha jugado el Betis Germán Petzela estuvo presente en 8 como dijimos manteniendo un rendimiento constante el campeón del mundo en la Liga Española y también en la Europa League uno que viene levantando su nivel es el chino Lucas Martínez Cuarta sigue en la Fiorentina jugando en la Serie A y se ha clasificado a la Conference League como competencia internacional de 10 partidos ha disputado 7 en esta temporada viene de marcar dos goles en las anteriores fechas de la Serie A de Italia así que bueno viene en levantada el nivel de Martínez Cuarta y de a poco volviendo a ganarse un lugar en la Fiorentina ya pasando a los laterales izquierdos de la lista toca hablar de Nicolás Tagliafico quien fue titular en los últimos dos partidos de Argentina en ese puesto sigue en el Olympique de Lyon de la Liga Francesa es la única competición que está jugando actualmente su equipo no está en competencias internacionales ha jugado todos los partidos como titular 7 en total ha marcado un gol y ha dado una asistencia por lo que Nicolás Tagliafico viene en un muy buen nivel y rodaje para esta nueva doble fecha de eliminatorias uno de los que se recupera de una lesión con respecto a la última lista de convocados es Marcos Acuña quien suponemos que va a tener menos minutos que Tagliafico porque está volviendo de una lesión está jugando muy poco en el Sevilla últimamente viene con 3 partidos de 7 en Liga Española uno simplemente por Champions League así que suponemos que Hugo Acuña va a sumar minutos en esta doble fecha de eliminatorias pero no tantos como Nicolás Tagliafico quien de momento tiene ganado el puesto de lateral izquierdo vamos ya a los volantes de la lista de la selección argentina y uno que tiene las dos caras de la moneda que es Enzo Fernández una actualidad espectacular en la selección argentina y totalmente lo contrario en el Chelsea con su equipo que realmente con Pochettino como DT no encuentra el rumbo es titular indiscutido eso sí Chelsea no está jugando competencias internacionales después de mucho tiempo está solamente enfocado en la Premier League y la realidad es que le viene yendo bastante mal de momento tiene un récord negativo que es que en todo septiembre no ha marcado goles pero personalmente creo que Enzo Fernández tiene buenos niveles es de los más destacados del Chelsea que claramente no está teniendo un buen presente un hombre que hizo ruido por su cambio de club en este comienzo de temporada es el de Leandro Paredes que se fue a jugar de la Juventus a la Roma en un equipo de Mourinho en el que lo tiene considerado como titular realmente está sumando muchos minutos tanto en Serie A donde ha disputado todos los partidos posibles y también en Europa League así que Leandro Paredes siendo titular indiscutido en la Roma también probablemente sume minutos con la selección argentina en esta nueva doble fecha de eliminatorias Guido Rodríguez es el siguiente nombre de la lista otro con un buen presente y muchas titularidades en lo que va de la temporada ha jugado todos los partidos hasta el momento de la Liga Española incluso ha llevado a marcar un gol y también el Betis como vimos con Petzela se encuentra disputando la UEFA Europa League en donde Guido Rodríguez obviamente también es titular Rodrigo Depol y un caso algo parecido al de Enzo Fernández en donde en la selección argentina es titular indiscutido tiene rendimientos realmente muy altos y en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone está teniendo un nivel irregular y también su presencia como titular de dos partidos en Champions ha disputado uno y también en la Liga Española de siete posibles ha disputado tan solo cuatro en donde pudo hacer dos asistencias entonces estamos hablando de un Depol que como siempre acostumbra en la selección argentina tiene buenas actuaciones y de momento desde su llegada al Atlético de Madrid hace ya dos años no puede encontrar ese momento o ese rendimiento constante que lo ponga como titular de manera indiscutida si hay que hablar de nombres destacados tenemos el de Ezequiel Palacios que me animo a decir que va a sumar muchos minutos en esta doble fecha de eliminatorias creo que se los ha ganado teniendo un rendimiento realmente muy alto en el Bayern Leverkusen de Alemania de la Bundesliga ha jugado todos los partidos disponibles Xavi Alonso es el técnico del Bayern Leverkusen le ha encontrado un puesto Palacios también está teniendo regularidad en su nivel y también físicamente siempre a Palacios en lo que va de su carrera le venía molestando el tema de las lesiones que no le permitían tener un nivel constante bueno de momento está encontrando regularidad muy buenos niveles está jugando también en Europa League ha marcado dos goles y ha dado dos asistencias en lo que va de la temporada de la Bundesliga incluyendo un gol al Bayern Múnich entonces estamos hablando de Ezequiel Palacios posiblemente como el nombre con mejor presente dentro del mediocampo de la selección argentina y me animo a decir otra vez que va a tener varios minutos en esta doble fecha Giovanni Lo Celso es otro de los que de a poco está volviendo una lesión en el Tottenham de Inglaterra no es tan tenido en cuenta lamentablemente un talento tremendo el de Giovanni Lo Celso que en la selección argentina es muy importante su nombre y también creo que va a sumar minutos ya que vuelve a ser convocado tras estar ausente en la última doble fecha pero su realidad es que no es titular en el Tottenham la lesión tampoco ayudó mucho de 7 partidos ha jugado tan solo uno así que Lo Celso viene sin rodaje y creo que va a tener que volver a agarrar regularidad con una buena base y unos buenos minutos en la selección argentina otro más además de Palacios con buen nivel es Alexis McAllister quien tuvo una muy buena doble fecha contra Ecuador y contra Bolivia en ese partido contra Bolivia directamente fue uno de los mejores jugando un partidazo en la Tour de La Paz y obviamente es titular en el Liverpool desde que llegó es pieza indiscutida los equipos de Jurgen Klopp con la 10 en la espalda ha jugado todos los partidos de la temporada siendo titular en la Premier League marcando una asistencia de momento también en la Europa League recordemos que Liverpool no está jugando Champions sino que está en Europa pero bueno igualmente hay que nombrar personalmente a McAllister como uno de los jugadores con mejor nivel del plantel en un equipo que realmente tiene nombres muy interesantes y que obviamente es pieza inamovible del mediocampo de la selección argentina otro de los regresos por lesiones es el de Paulo Dybala quien estuvo ausente en la anterior doble fecha de eliminatorias obviamente titular en la Roma al igual que Paredes en el equipo de Mourinho es una de las piezas fijas de los mejores si no el mejor jugador que tiene la Roma en el plantel está jugando Europa League y también ha disputado cinco partidos de siete posibles en la Serie en donde marcó dos goles y también dos asistencias así que Dybala teniendo un buen nivel en la Roma recuperado su lesión y vuelve a ser convocado a la selección argentina posiblemente sume varios minutos o ocupe el lugar de Messi porque hay que llegar finalmente al nombre de Lionel Messi que no viene teniendo minutos en el Inter de Miami por una molestia muscular que arrastra hace varias semanas así que hay que ver si Scaloni decide arriesgarlo a Messi por lo menos en el primer partido creo que no después contra Perú hay que ver qué resultado saca Argentina contra Paraguay y demás hay que ver los contextos pero no creo que Messi juegue los 90 minutos de los dos partidos creo que casi es algo que se confirma que de a poco Messi va a empezar a sumar menos minutos con la selección argentina y no van a exigirlo si realmente el partido no lo merece así que en ese contexto creo que Dybala puede llegar a sumar minutos o también Palacios metiéndose en un once titular por el buen nivel que andan teniendo en sus clubes revolucionó obviamente con su llegada al Inter de Miami y todo lo que viene siendo el fútbol de la MLS de los Estados Unidos entró muy bien ha marcado once goles ha dado cinco asistencias es obviamente el mejor jugador de la liga y parte indiscutida del sistema táctico del Tata Martino en el Inter de Miami pero su molestia muscular últimamente no le está permitiendo sumar minutos así que de diez partidos de la MLS que se han disputado Messi solo ha jugado cuatro entonces estamos viendo a un Messi que en el último tiempo se viene tomando descansos veremos qué pasa con la selección argentina en donde es indudablemente una pieza clave marcó un golazo contra Ecuador en la fecha uno para que Argentina asume la tres y después descansó contra Bolivia en donde Ni fue convocado así que hay que verlo a Messi hay que ver qué decide el cuerpo técnico cómo se entrena cómo llega a esta doble fecha de eliminatorias en lo personal en mi opinión creo que no va a sumar varios minutos o casi me animo a decir que capaz ni juega de titular ninguno de los dos partidos uno de los que viene otro más de los que viene en estado de gracia es Julián Álvarez un Julián que se ha ganado su puesto definitivamente como titular en el Manchester City ante la lesión de De Bruyne esto le permitió empezar a sumar más minutos desde el arranque pero realmente hay que decir que se lo ha ganado el puesto porque sus rendimientos vienen siendo brillantes seguramente el mejor jugador de lo que va de la temporada de Manchester City por encima de Haaland y de otros nombres que tiene el equipo de Pep Guardiola pero bueno Julián por fin ganándose un puesto en el once titular en Manchester City entrando de titular o desde el banco ha sumado minutos en todos los partidos de la temporada que ha disputado el Manchester tres goles en Champions y una asistencia en dos partidos en Premier League jugado todos los partidos marcó tres goles y cuatro asistencias en siete partidos una cosa de locos lo que viene siendo la temporada de Julián Álvarez Julián podría ser el futbolista con mejor presente de la lista de la selección argentina pero hay que enfrentarlo lamentablemente porque comparten puesto con Lautaro Martínez que viene teniendo una temporada de diez puntos en el Inter de siete partidos de Serie A en la liga italiana jugó los siete marcó nueve goles dio dos asistencias unas estadísticas tremendas y también obviamente jugó en Champions los dos partidos que disputó el Inter marcó un gol así que viene con un promedio espectacular de un gol por partido Lautaro Martínez en un presente tremendo con la selección argentina vimos que en la última doble fecha se le viene negando el gol tiene el arco cerrado pero bueno va a estar realmente interesante nuevamente esta disputa de quién va a ser el nuevo de la selección argentina para esta doble fecha no me sorprendería que Escalón intente jugar con los dos pero bueno esto es una posibilidad entre tantas que se abren con Messi que no sabemos si va a jugar de arranque y no sabemos si va a sumar minutos nos quedamos en la Serie A y en los delanteros para nombrar a Lucas Beltrán otro que vuelve a ser convocado tras la primer doble fecha de eliminatorias nuevamente integra la lista de convocados un Beltrán que no es titular en Fiorentina desde que se fue a jugar al fútbol europeo Escalón y lo está teniendo en cuenta no se ha ganado el puesto sumó minutos en todos los partidos que disputó la Fiorentina en la temporada no viene teniendo una temporada buena la Fiorentina eso es la verdad Beltrán no ha sumado goles en lo que va de la temporada así que hay que decir que no viene con el mejor presidente Lucas lo que logró mostrar en River en 2023 no se viene repitiendo en Fiorentina pero bueno veremos Escalón y lo tiene en cuenta no creo que sume minutos teniendo en cuenta que tiene a Lautaro Martínez y a Julián Álvarez por delante llegamos al nombre de Alejandro Bernacho una de las promesas una de las joyas que tiene la selección argentina el español nacionalizado argentino que decidió jugar con la camiseta de nuestro país no es titular en el Manchester United viene entrando desde el banco de los suplentes pero en el único partido que le tocó ser titular por la Carabao Cup de Inglaterra jugó los 90 minutos marcó un gol así que de a poco empieza a meter presión para jugar titular o para meterse en consideración en el Manchester United por lo pronto Scaloni simplemente le da los últimos 10 minutos de cada partido o eso es lo que mostró en los amistosos y después en las fechas de eliminatoria así que creo que se va a volver a repetir esta cuestión en donde Garnaccio asume aproximadamente 20 minutos en estos dos partidos que se vienen Nico González otro de los extremos izquierdos que tiene la selección argentina quien fue titular en los últimos dos partidos contra Ecuador y contra Bolivia en la Fiorentina viene alternando titularidades y suplencias jugando varios minutos tiene 4 goles en 6 partidos en la Serie A por ejemplo así que creo que va a ser otra de las cartas además ante la ausencia de Inmaria que va a tener mucha presencia en la selección argentina en esta doble fecha cierra la lista de convocados otro extremo izquierdo el surgió en River Lucas Ocampos que desde su vuelta a Sevilla la verdad es que se empezó a ganar el puesto y ha disputado varios minutos en la temporada jugó 6 partidos en lo que va de la Liga Española marcando una asistencia y en Champions disputó los 2 partidos que jugó su equipo marcó un gol así que bueno Ocampos ha empezado a ganarse un puesto nuevamente en Sevilla pero bueno hay que ver que hace Scaloni con este nombre de Ocampos teniendo tantas opciones en la delantera no creo que termine sumando muchos minutos pero bueno de a poco también se tienen que ir metiendo en la consideración del técnico recordemos que Ocampos por 2020 por esa época era titular indiscutido de la selección argentina después fue perdiendo muchísimo terreno y ahora tiene como el objetivo de volver a recuperarlo bueno hasta acá todos los nombres de la selección argentina ausencias novedades confirmaciones en lo que viene siendo la lista de convocados para esta nueva doble fecha contra Paraguay en el Monumental y contra Perú en Lima espero que les haya gustado esto es todo de mi parte nos vemos la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!